¿Ya escuchaste al doctor? ¿Y cómo les fue? Por favor, dime que estás bien. Y que no es nada. Pues vamos a seguir orando para que Dios haga un milagro en la vida de mi papá. Tu papá se va a poner bien, ya verás. No pierdas la fe. Y Pedro y Arturo no han llegado. ¿Papá qué quieres llegar? ¿Para escuchar a mi papá decir su sermón de siempre? Además, nosotros no le importamos. Tu papá es muy bueno y también los quiere a ustedes. Espero que ahora sí puedas acompañarnos a la iglesia. La iglesia es para la gente que no tiene nada que hacer, hombre. Ahí está mi hermano Jesús ayudando a este, ayudando al otro, haciendo colectas y todo. ¿Qué le va a dejar a sus hijos? Yo no quiero hacer eso. Estoy bien ocupado mañana. Para eso he trabajado yo. Para tener que dejarle a mi hijo algo que nunca se le olvide a mi hijo. Ahora, a ver. I'm really scared. I don't know how to tell you. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estamos confiando en Dios. Todo va a salir muy bien. ¡Madre! ¡Madre! ¡Para su padre! ¡¿Dónde te metas, eh?! ¡Déjame tratarnos como si tuviéramos 13 años, por Dios! ¡Perdóname, papá! ¡Perdóname, perdóname! ¡Tárguense de aquí, los dos! Porque no respondo de lo que pase. Apuesten todo lo que tengan. Dios tiene planes para ti, muchachos. Hay que poner los frenos ahí. Y no necesito de Dios ni de sus consejos. Y no necesito de Dios ni de sus environcarnos. ¡No! ¿Por qué siento, señor? ¡Ay, Dios! ¡Déjame tratar de comentar!